En el caso del rinoceronte, es posible que hayamos salvado a la especie, pero no necesariamente su hábitat. En un tiempo, esta ciudad estaba lejos de aquí, pero con los años ha crecido tanto que hoy en día linda con la verja del parque. Esta es una situación que se ha ido repitiendo sucesivamente a lo largo de todo el planeta. El rinoceronte es tan solo una de las especies protegidas más conocidas. Pero si las cosas siguen el mismo curso, es muy probable que más de la mitad de las especies del planeta empiecen a correr serio peligro de extinción o se extingan durante los próximos 100 años. El futuro de la vida A medida que la especie humana aumenta en número, se incrementan también de modo inevitable los sacrificios que el hombre exige a la Tierra y a las demás criaturas que viven en ella. De alguna forma, tenemos que encontrar fórmulas para reducir la presión que ejercemos sobre el planeta. Hay demasiados lugares en donde nuestros propios intereses y los de la vida natural parecen entrar en conflicto. Ruanda, en África, es uno de ellos. Allí, las montañas Virunga son el hogar de una de las especies más carismáticas de todo el planeta, el gorila de montaña. Hace poco más de 20 años fui a Ruanda para verlos con mis propios ojos, con objeto de realizar un documental. Entonces, todavía era fácil, en comparación, ver a los gorilas en libertad en su entorno natural e incluso relacionarse con ellos. De modo que si cabía la posibilidad de escapar de la condición humana y vivir hipotéticamente en el mundo de otra criatura... ...de manera natural... ... ... ... ... ... ... ... ...